Música Bienvenidos a Arte en Casa, soy Gloria Botero del Emporio Pedrería Bogotá, estamos ubicados en la calle 531524, nuestro teléfono es 346-3492. Hoy he venido para explicarles un collar de nudos, los materiales son. Música Tomamos los cordones y los vamos a dividir en tres partes, tanto acá lo voy a hacer en rojo y blanco, pues la idea es que se hagan en dos colores diferentes, como para que de un diseño pues bonito, que se aprecie la combinación de, o sea que el nudo nos quede combinado. Entonces vamos a colocar los tres acá y los otros tres los vamos a poner con una cintilla y que lo vamos a pegar de algo. Lo voy a explicar muy despacio porque es un nudo pues un poco complicadito, pero no es tan difícil tampoco. No importa la cantidad de hilos que yo tenga en cada tira, puede ser una, una, una o tres o cinco o seis más delgados, el grosor del nudo eso es pues como lo quiera hacer cada una. Hacemos lo mismo acá a la mano, doy la vuelta, lo voy a hacer grande para que lo aprecie. Este punto es clave, este, acá, esta la paso por encima, por debajo de esta, por encima de esta y por debajo. Listo, entonces ya el nudo nos queda elaborado. A este nudo le dicen nudo pues en macramé, lo conocen, otra persona lo conocen como, como nudo josefina. Es una variación como del nudo celta que también es muy parecido a este nudo. Que después más adelante les enseño bien el nudo celta. Listo. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es organizar los cordones, o sea, venirnos derechito y organizando los cordones, que eso es lo bonito del collar o del nudo cuando vamos a hacer un nudo de varios colores. Y la combinación de los, la organizada de los, de los hilos es lo que nos va a dar como, se va a ver un diseño mucho más bonito. Mira, acá está el nudo. Listo. Acá. Entonces el nudo lo vamos a hacer como a un lado, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Apretamos un poquitico acá y apretamos otro poquitico acá. No podemos, uno puede bajar el nudo o subirlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos a soltar acá. Y como nosotros queremos el nudo como a una sola dirección, entonces, ¿qué hacemos? El nudo lo teníamos así. Pero ahorita lo vamos a colocar así. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emparejar estas dos hebras, estas. Entonces, como la emparejo, alando acá, aquí. Y, alando esta parte, ¿sí? Y vamos emparejándolas. Hay una más larga que otra porque, pues, el diseño de este collar, es con, no el nudo, no es en el centro y no que lo estamos haciendo a un lado. Entonces, por eso estoy dejando una más larga que otra. Entonces, emparejamos las, bajamos otro poquito de esta, así, y lo emparejamos. Ya, nos quedan parejitas. Hacemos lo mismo a este lado. Entonces, la blanca, bajamos esta blanca, la vamos haciendo acá. Sostenemos un poquito acá para que no se nos dañe como el diseño del nudito. Y vamos emparejando. Bajamos otro poquito. Y vamos emparejando. Listo. Y como queremos un diseño, pues, bonito y no, pues, tan sencillo, porque en realidad, pues, el nudo nos queda como muy sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerle como unos adornitos o otros nudos diferentes a lado y lado de los cordones. Podemos otra vez pegarlo acá para que no se nos mueva y nos dé más facilidad. Podemos hacer como especie de una trenza. Vamos a cortar acá. Acá. Y vamos a hacer como una trencita. Pero hoy no voy a hacer una trenza de, sino como, voy a hacer como una, espere que le dicen, pues, no exactamente, no sé muy bien el nombre de esta trencita, pero mire cómo la vamos a hacer. Cojo una nomás y la paso al centro. Del otro lado cojo una y la paso al centro. Siempre voy a coger la que está encima. La paso al centro. Voy a pasar al centro. Tomo la de encima y la paso al centro. La de encima y la paso al centro. Así es, que va quedando una y una, 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 así es. No importa que haya más en un lado que en el otro. Acá al centro. Acá al centro. Acá. Mira, cómo va quedando de bonita. Y la vamos haciendo bien parejita, que nos quede bien pareja la trencita. Creo que en algunas regiones le dicen espina de pescado. No estoy muy segura del nombre de la trencita. Mira, sí. Pero mira lo fácil que es hacer la trenza. Mira. Uno al centro. Abro para acá. Esta al centro. Acá. Al centro. Acá. Y vamos corriendo. Vamos a pegarla acá. Vamos a ver. Al centro. Acá. Mira lo bonita que nos queda así. Ahora se están haciendo muchos collares con nudos. Quedan muy bonitos los, los collares con cordones. Siempre tomamos el cordón que está en la parte de encima. Mira, el que está encima. Siempre el que está encima. Acá arriba. Arriba. El que está encima. Siempre. Acá. Repetamos acá. Encima. Acá. Siempre hacemos lo mismo. Vamos a terminarlo. Vamos a correrlo. Vamos a correrlo. Ya lo puedes sostener uno en la mano. Ya cuando uno puede tener práctica. Así. Mira. Acá. Lo vamos pasando así. Vamos a terminar todo el cordón. Igual ahorita emparejamos. Nos toca cortar. Pero siempre, bueno, pues como este va a ser el más larguito. Entonces, llevémoslo hasta el fondo. Mira. Tomamos el cordón de encima y lo pasamos al centro. Cordón de encima al centro. Mira. Acá. Siempre el de encima. Mira como va quedando muy bonita. Mira. Va quedando muy bonita la trenza. Vamos a ponerle un bozolito acá para que no se nos desbarate para hacer el otro lado. Entonces, el otro lado, pues si queremos hacemos el mismo. O vamos a hacer otro diseño diferente. Vamos a cortar acá. Acá podemos hacer, aquí sí podemos hacer una trencita de tresas, ¿sí? La trenza normal, la básica. Y vamos a planar para que nos quede bien. En la misma dirección, no así, no a cualquier dirección, sino en la misma dirección. También, siempre al centro. Al centro manejamos el denzema Aquí estamos trabajando de a dos hebritas Y siempre al centro también Esta la paso y la coloco en el centro Esta en el centro Vuelvo y cojo esta al centro Esta al centro Acá al centro Acá En el centro Acá Acá al centro Ya siempre Entonces ya Bueno esta ya nos queda acá Vamos podemos coger un poquitín de cinta Para que no se nos Y vamos a cerrarla acá Que no se nos ha Acá Listo Entonces ya vamos a mirar Como lo vamos a organizar Entonces esta Va a ser el largo Que viene acá A un lado Organizamos bien el nudito Lo aplanamos bien Que nos quede bien organizadito acá Aquí Y aquí vamos a organizar El largo Este no lo vamos a trabajar Este no lo va a ser central Sino a un lado Entonces podemos Ya nos toca emparejar puntas Acá Emparejamos Entonces cortamos Como a esta misma altura Para que nos quede acá A esta altura Entonces acá le colocamos Una cintita Más abajito Para cortar No se nos da Mildicera Más cintita acá Acá Creo que más o menos Está bien Y vamos Y cortamos acá Listo Y al otro lado Vamos a hacer lo mismo Vamos a cortar Acá Acá le podemos también Poner una cintita Desbaratemos este Vamos a colocar Un pedacito De una cintita acá Y cortamos Listo A estos cordones Les vamos a colocar Unos terminales Terminal mal Este dicen terminal Campana Entonces uno busca Un terminal Que se acondicione Al tamaño de cordones Que nosotros vamos a utilizar Entonces Miramos que nos pase Si nos entra Lo mismo hacemos Al otro lado Miramos Primero que si nos Entra Entonces ya cuando Vemos que si Le damos como La formita Entonces ya Con El pegante Vamos a echarle Unas tres Unas tres Coticas De un pegante Instantáneo Acá Y volvemos Y lo pasamos Lo mismo Hacemos al otro lado Y sale como Por los lados Y en el fondo Colocale una gotica Y hacemos lo mismo Acá Y aquí Listo Ya Entonces acá Ya vamos a colocarle Las argollas Y nos ayudamos Con dos pinzas Abrimos las argollas Acá La argolla Y el broche Cerramos la argolla Y al otro lado Simplemente vamos a colocar La argolla Lo sencillo que sale El collar Es muy bonito Mira nuestro collar Quedó ya terminado El largo también El largo Deseado Este lo hice Es más Más larguito Pero ya el largo Del collar Como lo quiera Cada persona Gargantilla Lo pueden usar Más largo Más corto De los colores Que quieran Espero que hayan Entendido Cualquier duda Cualquier sugerencia O que quieran Una capacitación Personalizada Los esperamos En el almacén Nuestro teléfono Es 346 3492 Hasta otra nueva oportunidad Y muchas gracias Con ustedes Los esperamos